no 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 dale 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 vamos suena Artur dale que el tiempo corre suena 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 cinco cuatro tres vamos con chana vamos con chana el rey de lo que se le tomaría bien yo me he abierto los en su coeur que no hace nada el estiño pero no le vamos a dejar todos los en sus me disculpar de m a para este desempate